Inicia proyecto de la Alcaldía Distrital de la Mano con la gestora social. El objetivo de estas actividades es vincular las comunidades creando apoyos desde diferentes áreas, pensando siempre en el bienestar de cada una de las comunas del Puerto Petrolero. Pintucaritas, baile, salud oral, asesorías jurídicas y psicológicas, entre otras, fueron las actividades a cumplirse en el Barrio Primero de Mayo. Esta es la primera vez que salimos a barrios como gestora en tu barrio. Estamos muy contentos porque esta no es solamente la oferta institucional de la Alcaldía Distrital, sino la alianza estratégica con muchas empresas importantes como Cajazán, como Fundesmac. Tenemos toda nuestra oferta institucional de entes militares, está haciendo presencia bomberos, armada, policía, batallones. Esto es el conjunto de fuerzas para poder llegar a la comunidad en general, porque arrancamos en la Comuna 5, pero vamos a ir recorriendo todas las comunas de Barranca Bermeja para poderlo favorecer a ustedes con salud, con educación, con CISBEN, con consultorio jurídico, psicológico. Está haciendo también presencia mi gloriosa universidad UCC. Dejo dicho la gestora social que lo prometido en campaña será cumplido en el transcurso de esta administración, pues las comunidades son prioridad de bienestar y cuidado entre niños, jóvenes y adultos. En la marcha vamos mirando las necesidades de los barrios y vamos llevando las ofertas que la comunidad nos está solicitando, porque lo que se dijo en campaña no queda en campaña, esto ya es trabajo y lo que se dijo fue que la Alcaldía llegaba a los barrios y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí vamos a estar llegando con las necesidades en los barrios para poderles dar soluciones. Calificó como positivo la primera dama esta primera actividad, que aunque no estuvieron convocados, la comunidad aceptó esta visita donde encontraban un día de bienestar y recreación familiar. Excelente, veo niños que están aprendiendo a cepillarse, que tienen kits dentales, que para nosotros es importante porque no es solamente un esquema de vacunación, es el plus que se le da a las diferentes entidades que nos apoyan porque eso es totalmente gratuito. Esto es una jornada que no es solamente para un solo sector, esto es para toda la familia, esto es un plan familiar y aquí podemos ver hasta alimentación, la forma de cómo nos alimentamos hasta eso, estamos atendiendo. Entonces Barranca Bermeja, esto es para nosotros un plus y es una alegría poder ver que están acudiendo masivamente a esta gestora en tu barrio. Una vez más reiteró Lida Marcela Cristian la invitación para cada una de las comunidades a participar y disfrutar de estas actividades de recreación y cuidados que se estarán realizando en cada sector del puerto petrolero.